Seguridad al paciente, esa es la primera definición que ha caracterizado al Hospital Vivian Pelas desde su fundación, la clave que mueve al personal médico y de salud para que los pacientes sean la prioridad en este contexto de pandemia. De hecho, comenzamos a trabajar en la preparación de un plan de atención ante enfermedades globales. Este protocolo de atención nos ha servido de base para el plan de preparación de contingencia ante esta epidemia, la cual a finales de enero de este año fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como una alerta epidemiológica que afecta a todos los países del mundo y por tanto nosotros nos hemos venido preparando desde esa fecha en elaborar este plan que ha sido robusto, revisando todas las acciones que intervienen en la preparación como son acciones de tipo de coordinación, comunicación e información, acciones de logística e infraestructura, acciones también administrativas y financieras que tienen que ver con las inversiones necesarias y específicamente también en acciones de atención clínica, que son las que básicamente intervienen en el protocolo de atención clínica de los pacientes afectados por esta enfermedad como es el COVID-19. Desde la entrada están presentes los protocolos de seguridad dictados por la Organización Mundial de la Salud. Lo primero es el aseo de manos para pacientes regulares, el personal médico y administrativo, también utilizan mascarillas y equipos de seguridad para eliminar los riesgos de contagio. El programa de prevención y control de infecciones ha tenido un papel o un rol muy importante en la seguridad no solamente del paciente sino de los colaboradores, de los visitantes, del cuerpo médico con el objetivo de minimizar el riesgo de que se vaya a adquirir una infección dentro del hospital. Para ello ha utilizado una serie de estrategias y una de las estrategias fundamentales que el programa ha designado es higiene de manos que se ha trabajado por años y es por eso que al ingresar al hospital nosotros vemos la disponibilidad de lavamanos en los lugares designados, el tener todos los utensilios necesarios para lavarte las manos, el jabón, el papel, la toalla, la disponibilidad de alcohol desde que ingresas al hospital, los ascensores, pasillos, porque es parte de un programa. El hospital al igual que a nivel mundial se han seguido las recomendaciones para que las áreas ambulatorias sean seguras. Hemos estado regulando la agenda de las áreas ambulatorias como endoscopía, oncología, hemodiálisis, etcétera. Así también pues se ha limitado la visita de familiares de los pacientes que se hospitalizan y se han restringido los horarios de visita. Esta es el área de COVID que tiene preparada el hospital Vivian Pelas con todo el equipamiento y protocolos internacionales para atender a pacientes sospechosos de coronavirus, totalmente alejada del resto de áreas y posee vigilancia y medidas rigurosas. Lo más grande que se ha hecho en términos de protección es prácticamente dividir el hospital en dos secciones. Una que atiende los pacientes normales y tradicionales que vienen y consultan por cualquier causa y la persona que es sospechosa o confirmado con COVID-19, sea neumonía o sea cualquiera de las etapas que vienen y que presentan estos pacientes. Cuando llega alguien o una persona que tiene problemas respiratorios, se maneja en un área especial que ha sido designada en el área de emergencia, en un filtro, es decir, triage, se llama en términos médicos. Entonces se le preguntan los síntomas a la persona y si hay algo de lo que ya sabemos que podría ser de riesgo, pasa a una habitación especial que fue designada en el área de emergencia. Esa tiene instalaciones especiales y tiene todo el equipo que se necesita para atender a esa persona. Desde el equipo de seguridad hasta los epidemiólogos, internistas, emergenciólogos, médicos generales, enfermeros y todo el personal médico del hospital, se rige por un protocolo de salubridad que brinda la garantía a los pacientes para que su salud esté en las mejores manos. Todas las áreas de atención de estos pacientes son de presión negativa. Esto sirve para proteger al personal que está atendiendo, así como al paciente que está ingresando, de que también no vaya a contraer otras enfermedades. También el hospital se ha preparado, nos ha preparado con los medios de protección que necesitamos. Nos hemos preparado con capacitaciones desde que con anticipación se estuvieron haciendo capacitaciones en cómo atender, cómo debe ser el flujo, cómo ponerse medios de protección, cuáles son los medios de protección que teníamos que tener. También estamos en enfermería, trabajamos un protocolo. El paciente sospechoso de COVID transita por una ruta especial que haga efectiva su seguridad y la del resto del personal. El edificio donde se les atiende cuenta con una entrada de emergencia, posee nebulizadores de ascensores, cuarto con presión negativa, ventiladores, monitoreo y un sistema de filtro de entrada y salida que garantiza la desinfección del personal y familiares del paciente. Tenemos primeramente que retirarnos los aretes, las gafas y reloj. Luego, las mujeres debemos de colocarnos una cola elástica. Como cuarto, debemos de lavarnos las manos durante 60 segundos y luego nos colocamos la bata. Hay que colocarse unas botas altas, que tenemos especiales para esto y colocarnos como sexto punto dos pares de guantes. Estos deben de ser quirúrgicos de tal forma que el primero va por dentro, luego viene la bata y el segundo cubre hasta arriba. Luego tenemos colocarnos la mascarilla N95, luego colocarnos los lentes o caretas para el personal que va a estar en puesto a aerosoles y como último colocarnos el gorro. Durante este proceso debemos tener a otra persona, nosotros le llamamos espejo para que nos pueda ayudar a vestir. Desde finales de 2019, el Hospital Vivian Pelas ha venido capacitando a su personal y equipándose con insumos necesarios para enfrentar pandemias globales. Por eso se encuentra más que listo para afrontar la COVID-19. Si el Hospital Vivian Pelas nos ha dado todos los medios de protección, lo que es en la atención de pacientes con enfermedades globales, contamos con nuestras batas de protección nivel 3, botas nivel 3, contamos con nuestras máscaras, lentes y la N95, más las capacitaciones que hemos recibido conforme vamos mejorando los procesos y protocolos en sí propios de nuestro hospital. El flujo de atención que nosotros tenemos acá nos brinda seguridad, tanto con los medios de protección y el flujo de atención de los pacientes. Nosotros acá en el hospital, de acuerdo a las patologías que tienen nuestros pacientes, vamos adquiriendo todos los medios de protección que nosotros necesitamos, así como también las capacitaciones continuas desde el mes de septiembre, octubre, noviembre y a inicios de este año que hemos tenido para el uso de los medios de protección adecuados. El Hospital Vivian Pelas sigue todos los protocolos para brindar calidad y seguridad a todos sus pacientes. Por eso está atendiendo a pacientes en general sin riesgo de contagio. Elizabeth Reyes, VozTV.